Corría el año 1994 Y yo tuve la dicha y el gozo de bajar a San Juaná Nuestro pueblo, nuestro amado pueblo Recuerdo tanto que ese año fue el año en que la tía Luz María se nos fue Se nos fue para el cielo Y recuerdo tanto en esa linda estadía que tuve allá Con el primo William Márquez Arciniegas En una de esas noches de copas y de bohemia Después de haber visitado a la tía Enés y Alibar Pasamos por la esquina de la casa paterna Y había un montículo gigante de tierra Y pregunté yo que pasaba Estaban remodelando la casa paterna Parece que ya no pertenecía a la familia Pero el recuerdo estaba latente, estaba vivo Estaba todo plasmado Era de volverse a Iber a la mamá, a Hermín y al papá Clímaco A la tía Raquel Al tío Rodrigo, a la tía Luz María A la tía Ilia, al tío Manuel A la carmelita, al muchacho Y ver ese jardín de la mamá Clímaco Y ver ese jardín hermoso de la mamá Nos encaramamos en ese montículo grande Y allá cantábamos las acacias Recordando A esa hermosa familia de Clímaco Arco Salazar Y la mamá Herminia Castillo ¿De dónde origina toda esta constelación? ¿De quiénes pertenecemos a esa hermosa familia? Gracias a Dios por ello Gracias a Dios Por todos y cada uno de nosotros